La Administración Municipal a través de la Secretaría de Bienestar Social adelanta gestiones para brindar alojamiento a habitantes de calle del municipio. Hemos estado entregando alimentos preparados a nuestras personas en situación de calle. Hoy queremos tener un espacio de alojamiento para ellos, dispuesto para que estas personas no se encuentren y puedan pasar el tema de la pandemia en un lugar adecuado para ellos. La comunidad que conozca personas en situación de calle, alguna familia que tenga una persona en situación de calle, contactarse al teléfono de la Secretaría de Bienestar Social 230 4363. Allí tenemos un personal dispuesto a atender cada una de estas llamadas y resolver sus inquietudes.